Nos encontramos aquí en la calle Dorrego, donde se está haciendo una obra muy importante por parte de la cooperativa, del personal de redes, así que con toda satisfacción seguimos trabajando el día a día. Anoche inaugurábamos otra obra muy importante en Barrio San Pablo, en la colectividad bolivariana, donde se hicieron un tendido de línea de 1.100 metros, con 10 luminarias, un sector que era bastante oscuro, un sector nuevo, que esta sociedad bolivariana ha ido comprando, adquiriendo, productores, gente de menores recursos, trabajando día a día con su industria ladrillera, así que nos sentimos muy satisfechos de haber estado junto a ellos en el logro de esa obra que resulta de primera necesidad para los chicos, los jóvenes, los niños que van a estudiar, las madres y los padres que van a trabajar. Bueno, así que muy contentos. Y hoy aquí vemos en la calle Dorrego, esta obra sumamente importante del sector urbano de la ciudad, de cerca de 400 metros de preensamblado, donde se está repotenciando todo este sector y pudiendo generar más energía para esta zona que tiene un creciente desarrollo urbano muy importante. Así que, bueno, la gente trabajando en distintos lugares. Hace un rato estábamos visitando también la obra de pavimento en la calle Pedro Semolina, con 350 metros más o menos de pavimento de hormigón que hacemos junto a la municipalidad, junto a los vecinos, y en esto formamos esos tres pilares fundamentales, que son el apoyo de los vecinos, por un lado, el apoyo de la municipalidad, por otro lado, y el apoyo de la municipalidad con los trabajos de financiación o provisión, en el caso del hormigón elaborado que estamos produciendo con todo éxito en el parque industrial. Como así también, podemos mencionar también el pavimento articulado, que se viene realizando una nueva industria cooperativa, que tiene con todo éxito, sin descanso, trabajando dos turnos por día para poder cumplir ya con los compromisos adquiridos. Así que la cooperativa muy satisfecha de poder seguir trabajando con todas las instituciones, con todos los medios, en cultura, en deporte, y con todos los servicios que tiene, más que nada, como el gas envasado, la garrafa de 10 kilos, la mantenemos todavía después de 5 años a 16 pesos, gracias al subsidio nacional que tenemos, y lo estamos aprovechando. A veces decimos, bueno, pero el balance no nos da un balance 0 o más 1 o más 2, a veces nos da menos 1 o menos 2, por decir, pero ya lo dirá el balance. Pero la satisfacción y el poder, el firme propósito de la cooperativa para trabajar con la gente, más que nada con los socios de la cooperativa, nos llena de orgullo y satisfacción. No como en otras épocas que el gas venía a ese precio y se vendía a Mendoza, se vendía a San Juan, se vendía a otros lugares donde no estaban los socios. Primero los socios de la cooperativa, primero Villa Dolores, y seguimos adelante con este proyecto de transformación y de cambio que llevamos adelante junto a todos los municipios de la zona a quien les prestamos servicio.